El Señor hoy nos reúne, aleluya, aleluya. El Señor hoy nos reúne, aleluya, aleluya. Impartemos su bendición, nos entrega su corazón. Impartemos su bendición, aleluya, aleluya. Le damos un aplauso, recibamos con cariño, que se note el afecto. Vamos a darle gracias al Señor, pero también que se note nuestro cariño, nuestra presencia viva de los cristianos en una celebración eucarística. Muchas gracias, Don Ivo, por venir a Belarco, Don Ivo Escapolo, nuestro viejo Horacio, que una vez más nos está acompañando en una celebración. Muchas gracias, Señor, por hoy día estar junto a nuestra Virgen del Calvo. Nos entrega su bendición, que la ofrece con amor, aleluya, aleluya. Aló, aunque estemos un poco fuera del libreto, le vamos a dar un aplauso al Padre Andrés. Siete años, hoy día está cumpliendo de su sacerdocio. Lo hace nuestra comunidad, celebrando la misa. Muchas gracias, Padre Andrés Pérez, por los siete años. Tenemos un acompañado en Belarco, no nos cansamos de darle gracias al Señor y a nuestra Virgen del Calvo por su presencia. Tenemos un acompañado en Belarco, no nos cansamos de darle gracias al Señor y a nuestra Virgen del Calvo. ¡Aleluya! Nuestro obispo, Don Horacio Valenzuela, le da la bienvenida a Don Nuzio Ivo Escapolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Quiero dar un saludo muy cariñoso a todos los presentes. Agradecer mucho al Señor esta linda fiesta y a la Virgen especialmente el sol, con que hoy día nos ha bendecido. En la mañana estaba medio lloviendo y la Virgen una vez más ha respondido a nuestra oración. Quiero agradecer al Señor esta linda fiesta que en el fondo paga una deuda, una deuda que teníamos de amor con la Virgen. Porque una parroquia que se llama San José no puede sino querer mucho a la Virgen. Así que hacemos esa unión de la Virgen María con San José, su esposo virginal. Ha sido un tiempo muy lindo de bendición por las comunidades, se ha preparado bien, se ha rezado mucho, mucha organización de todos. Gracias a Dios la municipalidad, las comunidades como hermanos han trabajado para que este sea una fiesta verdaderamente que exprese nuestra fe y que alimente también nuestra fe. Así que muchas bendiciones a todos, a los huasos, queridos señores alcalde, queridos señores concejales, autoridades y muy especialmente al Señor Nuncio, que lo saludamos con especial cariño. Él tiene muchas y muy importantes responsabilidades en la patria y ha querido acompañarnos. Cuando estamos con el Señor Nuncio, estamos con el Papa, él representa al Papa Francisco entre nosotros. Así que al rezar con él, al estar con él, al elevar en nuestra oración al Señor, con él también estamos junto al Papa Francisco, a quien le agradecemos esta visita que ha hecho estos días el Cono Sur de América y que ha llenado de bendiciones. Así que, Señor Nuncio, sea muy bienvenido, su visita nos alegra tanto, nos enriquece y fortalece lo más importante en la iglesia que es la unión, la comunión con el Papa, con Pedro, con el sucesor de San Pedro. Así que, muy bienvenido, gracias a todos, a las religiosas, a los diáconos, a los ministros, todos los fieles, todas las personas de buena voluntad que han colaborado para que esta fiesta sea tan linda, tan linda, y que este pueblo vaya alimentando, realimentando la profunda fe cristiana que siempre lo caracterizó. Esa iglesia tan antigua es testigo de ello. Celebremos con gozo, junto al representante del Santo Padre, lo más grande que tenemos que es la Eucaristía. El Señor nos concede la gracia de estar aquí todos reunidos, como nos ha dicho el Obispo Museo Horacio, nuestro Obispo, para celebrar los sagrados misterios y agradecer al Señor por tantos dones, tantas gracias y bendiciones materiales, sobre todo espirituales. Sin duda, también, cada uno de ustedes es invitado, se siente llamado a presentar al Señor, a la Virgen, también sus preocupaciones, sus deseos, sus proyectos. Es momento para presentar a Dios, mediante la intercesión de la Virgen María, nuestras súplicas. Y para ser dignos, entonces, de vivir este momento de gracia, para que nuestras oraciones sean dignas frente a Dios, purificamos nuestros corazones, reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso les conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia. Corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el biérubrar, y, perdonados de todos sus pecados, los conduzca a la vida eterna. ¡Gracias! 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 Maldísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por todos los siglos amén. Por todos los siglos amén. Oremos. Dios Onipotente, estos hijos tuyos nos alegramos de tener como protectora a la Santísima Virgen del Carmen, Madre y Reina de esta patria nuestra. Concédenos, por su materna intercesión, la concordia y la justicia, y sus frutos de verdadera paz y prosperidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, la nubecilla divisada por Elías desde el Carmelo, se aplica a la Virgen María, que con su respuesta nos regaló a Jesús, el agua viva que quita toda nuestra sed. Escuchemos con atención. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías, en estos términos. Ve y apreséntate a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces, Elías partió para presentarse ante Ahab, y le dijo, Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor, Sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, No hay nada. Elías añadió, Vuelve a hacerlo siete veces. La séptima vez, el servidor dijo, Se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo, Ve a decir a Ahab, Engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más, por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Esta es palabra de Dios. En el Salmo, María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra con el cántico del Magnificat las maravillas que Dios realizó en ella. Su alegría nace de haber experimentado personalmente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella. Escuchemos. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor. Se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador. Pues miro la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Maravillas. Maravillas hizo en mí el poderoso. Y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor. Con aquellos que le temen. Con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Santo es mi Dios. El Señor hizo a mí maravillas, santo es mi Dios, colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó, acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo a mí maravillas, santo es mi Dios, recordando su amor por Abraham y a su raza a lo largo de los siglos, gloria al Padre y a Cristo el Señor y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. En la segunda lectura, San Pablo nos muestra el camino de la libertad cristiana. Un camino que fue posible con la oración de la Virgen María, que nos entregó al Hijo de Dios. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitido recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás. Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres. De María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. En el Evangelio, San Juan, como testigo ocular, certifica que Jesús nos deja a María como Madre de todos. Y no solo para que nos cuide, sino también para que nos indique por dónde seguir en los momentos en que no sabemos distinguir bien los caminos de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar esta buena noticia. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! 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 Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Araná para el Señor! ¡Aleluya! 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 Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tu palabra, tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra, nuestra libertad. Y tu ley nuestra, nuestra libertad. Pueden tomar asiento para que escuchen más. Excelentísimo, señor Horacio, obispo de la dióxida de Talca, vuestro pastor, reverendo padre Andrés, arco de esta comunidad parroquial, distinguido diácono Pedro, distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Señor, para mí es verdaderamente una alegría poder estar aquí con ustedes y presidir esta solemne celebración. Quiero agradecer por la invitación que se me ha hecho como representante del Papa Francisco de estar hoy con ustedes. Es un día de fiesta, es un día, como hemos dicho, para alabar y agradecer al Señor por tantos dones y también para pedir sus gracias, sus bendiciones. Es un día de fiesta para esta comunidad parroquial y para la fiesta de esta comuna de Pelarco. ¿Ustedes son santamente orgullosos de ser pelarquinos? Es un sí tan débil, señor alcalde, tengo dudas aquí. Entonces, ¿son orgullosos de ser pelarquinos? Sí. Esa sí, una respuesta digna. Después hay los otros que no son pelarquinos, entonces no han contestado. Pero, sin duda, son orgullosos de ser chilenos, ¿sí o no? Sí. Aún más que han ganado la Copa de América. Sí. Aún más el aplauso, tenía que hacerlo por los pelarquinos, ¿sí? Entonces, orgullosos de ser chilenos, sé que los chilenos se caracterizan por un grande orgullo de ser chileno y también por una grande devoción a la Virgen y Virgen del Carmen. Yo me recuerdo, en septiembre de 2011, cuando he llegado aquí en Chile, he participado pocas semanas después a la procesión de la Virgen del Carmen en Santiago. Allí había la gente que tenía las banderas. De un lado había la imagen del Carmen, y del otro lado había la bandera de Chile. Entonces, un signo muy bello, una de las características bellas del pueblo chileno y también de ustedes pelarquinos. Pero hoy, que es día de fiesta, fiesta de esta comunidad, de esta familia, como en todas las fiestas de las familias, hay una ocasión para recordarse y poner en evidencia las características de esta familia, de esta comunidad parroquial. Ustedes, como pelarquinos, tienen muchas características. He leído en el sitio web de la municipalidad cuántas cosas, cuánta cultura, cuántos eventos. Pero hoy, la palabra de Dios, no el sitio web de la municipalidad, pero la palabra de Dios nos recuerda algo de aún más bello y aún más precioso. La primera cosa es que la palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos ha amado, que nos ha donado este hijo que ha muerto para nosotros en la cruz. Entonces, es el momento en el cual nosotros tenemos que agradecer a Dios, tomar conciencia que tenemos un Dios que es Padre, que nos acompaña, que nos concede muchos dones materiales y espirituales. Ustedes tienen la gracia de vivir en una zona y una tierra que es bendita, podemos decir, por el Señor, por la naturaleza, por los frutos de la tierra, gracias a vuestro trabajo, vuestro sacrificio. Los animales, esos lindos caballos que hemos visto pasar esta mañana con todos los guasos. Entonces, cuantos dones materiales, sobre todo espirituales, el don de la fe que caracteriza a vuestras familias, vuestras comunidades, esta grande devoción a la Virgen que usted manifiesta. Tenemos que agradecer y alabar al Señor por todos estos dones, Dios que es nuestro Padre, que nos ha dado su Hijo Jesús, la cosa más preciosa que tenía, y este Jesús que ha dado su vida para nosotros. Lo hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Entonces, somos hijos de Dios. Hoy día de fiesta, alabamos, agradecemos al Señor por tantos dones y tantas bendiciones. Por este motivo que estamos aquí, ser para la Eucaristía. Eucaristía, que usted sabe, significa acción de gracias, alabanza a Dios, agradecimiento a Dios. Más, además de ser hijos de Dios, somos también hijos de María. Lo hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús dirigido a María, su madre, dijo, este Juan es tu hijo. Y en aquel momento, Juan representaba a toda la Iglesia, representaba a todos nosotros. Entonces, es en el momento en el cual nosotros tomamos conciencia que María es nuestra madre. Aún más que aquí en Chile, como ustedes lo saben, como lo hemos recordado en la oración, María es la madre y la reina de Chile. Madre y reina de Chile. Entonces, María es madre y reina de Chile. Tenemos que realmente tratarlo como madre y como reina. Y ustedes lo hacen de manera muy bella con esta procesión, con muchas manifestaciones de cariño, de devoción a ella. Y sin duda, también lo hacen durante todo el año, antes y después de la fiesta. Porque el amor a la Virgen, amor a la Madre, se manifiesta como en nuestras familias. El cariño, la gratitud, el agradecimiento, la ayuda, el espíritu de servicio. Hoy en día de fiesta, entonces, nos damos cuenta que somos hijos de Dios e hijos de María. María, ¿merece un aplauso? ¿Sí o no? Más fuerte de la Copa de América. Más fuerte. Porque la alegría de la Copa de América dura algunos meses. Pero esta es una alegría que dura toda la vida. Además, también, más allá de la vida. Cuando encontraremos la Virgen, todos los santos, Dios, Jesús en su casa, en la casa del Padre. Pero si somos hijos de Dios, somos hijos de María, claro que después tenemos que vivir y actuar como Dios espera de nosotros, como María espera de nosotros, como de una familia. Si nosotros amamos y nos sentimos orgullosos de amar a nuestros papás, nuestras mamás, entonces, claro que la manera mejor para agradecer, alabar, manifestar nuestra gratitud, nuestro orgullo de ser parte de nuestra linda familia, es vivir como nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá nos ha enseñado. Entonces, es una ocasión esta también, brevemente, para renovar nuestros compromisos de ser, vivir de hijos de Dios, hijos de María. Entonces, pensamos, todos los dones, las gracias que el Señor nos ha dado. Pensamos, entonces, también, a la responsabilidad que tenemos en administrar estos dones, estas bendiciones. Entonces, lo que significa amar a Dios y a María, significa amar a nuestra familia. ¿Cuál es nuestra familia? La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la podemos definir la grande familia de Dios. Pero la iglesia no es que termine aquí en Pelarco, ¿eh? La iglesia se expande aún más. Entonces, aquí tenemos nuestro pastor, Monse Horacio, que representa la comunidad diosesana. Pero tiene una frontera aún más grande, es la iglesia que camina en tierra chilena. Tiene una frontera aún más grande, la iglesia que camina en el continente americano. Tiene una frontera aún más grande, es la familia de Dios que vive y testimonia la fe en todo el mundo. Y tiene Pedro, sucesor de Pedro, el Papa Francisco, como el signo y fundamento de la unidad. Entonces, estamos haciendo fiesta aquí, sí, en la comunidad de Pelarco, pero estamos haciendo fiesta también con la iglesia en Chile, que hoy todos los dioses y las parroquias celebran nuestra misma fe, misma fiesta. Que celebra en todo el mundo esta misma fiesta de la Virgen del Carmen. Sentimos unidos a estos nuestros hermanos que testimonian la fe en todos los continentes. Usted sabe que también en estos días, en estos meses, hay nuestros hermanos en la fe que están sufriendo mucho por causa de la persecución, por causa de la discriminación, por causa de la pobreza, por causa de las catástrofes naturales, por causa de la injusticia, de la violencia, de la guerra. Queremos en este momento, como el Papa Francisco muchas veces nos ha invitado, y también en estos últimos días visitando América, sentirnos hoy parte de esta familia, pero de manera especial, cercanos a nuestros hermanos más débiles que sufren. En vuestras familias, en esta comunidad, pero también en otros continentes y en otros países. Y amar a nuestros hermanos significa entonces renovar hoy un espíritu como nos ha enseñado María, con su ejemplo, como nos ha enseñado Jesús, con su ejemplo, con su palabra y con el sacrificio de su vida, renovar el compromiso de vivir los sentimientos de Jesús y de María. Sentimiento de fe, confianza en el Señor, nunca desesperar, no obstante cualquier cosa pueda pasar en nuestra vida, sabemos que Dios nos ama, nos acompaña, nos da fuerza, sobre todo nos espera un día en su casa, en la casa del Padre. Es la ocasión para renovar nuestro espíritu de amor a nuestros hermanos, el amor que se manifiesta en el servicio, en el trabajo hecho con generosidad, con fidelidad, con calidad. El espíritu de servicio, sobre todo a los más necesitados. Pensamos, ¿quiénes son los más necesitados en vuestras vidas, en vuestras familias? Los mayores, los abuelos, los que no tienen más familia, tal vez viven en hogares. Entonces, los adultos mayores, los enfermos, los descapacitados, los niños, sobre todo niños que se encuentran en situaciones familiares difíciles, las mujeres que a veces se ven no respetadas en su dignidad, los niños que están por nacer, los niños que no tienen la posibilidad de tener una vida digna, alimentación, educación digna. Entonces, todos somos llamados hoy en esta linda fiesta a renovar nuestro compromiso, a trabajar para los otros, mas sobre todo como Papa Francisco nos ha recordado muchas veces, para los más necesitados, los más débiles, los pobres, los marginados, los olvidados. Cada uno de ustedes en este momento entonces tiene que preguntar si yo en mi vida de cristiano, que ama a Dios, que se siente hijo de Dios, que se siente hijo de María, que se siente parte de la iglesia, ¿qué estoy haciendo para mis hermanos? ¿O lo que estoy haciendo lo estoy haciendo verdaderamente bien o puedo hacer más y puedo hacer mejor? Esa es una pregunta que tenemos que ponernos en el corazón y que tenemos que dar a la Virgen María. Hoy, fiesta, su fiesta. Y una madre, ¿cuál es la cosa más bella que puede decir y esperar mirando a sus hijos cuando están reunidos en su casa? Ver que los hijos están unidos, que se ayudan, que se apoyan, que tienen paciencia también, que son misericordiosos. Esto es lo que María espera de nosotros. En fin, quiero también recordar una responsabilidad que todos nosotros tenemos como hijos de Dios, hijo de María, y los dones que el Señor nos da, los dones de la naturaleza. Ustedes saben que hace pocos días, Papa Francisco ha publicado una linda encíclica que se llama Laudato Si. Es un mensaje que el Papa ha dirigido a todo el mundo, cristianos, católicos, también autoridades, para que todos cuidamos bien de la tierra. Esta es nuestra casa común, dice el Papa. Entonces, ustedes que han sido bendecidos, que son bendecidos por una tierra linda, que produce muchos frutos, muchas gracias, que permite vivir una vida digna, tomar el compromiso también de amar esta tierra que el Señor le ha donado. Pero no solamente para vuestro bien, para vuestra familia, pensar a los que son pobres. Entonces, preocuparse de los que estos frutos necesitan ver y recibir la ayuda también como signo de vuestra solidaridad, de vuestro amor, de vuestro cariño. Entonces, renovamos todos juntos este espíritu de confianza en Dios que es el Padre y María que es nuestra Madre, y renovamos nuestros compromisos de buenos hijos de Dios, de buenos hijos de María. Amén. Amén. Ahora, en comunión con todos nuestros hermanos, que profesan nuestra misma fe en todo el mundo, renovamos nuestra profesión de fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con confianza, presentamos a Dios, nuestro Padre, mediante la intercesión de María, nuestra Madre, nuestras peticiones. Hermanos y hermanas, oremos en esta mañana fiesta de la Virgen del Carmen por el Papa Francisco, por el nuncio Ivo, por nuestro Obispo Horacio, por nuestro párroco Andrés, y por los sacerdotes y diáconos, para que Dios les dé siempre espíritu de cercanía y de entrega a su pueblo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Oremos por todos los gobernantes, por los de nuestra patria, por los de nuestra comuna, por las autoridades civiles y militares, por el pueblo, para que siempre busquen el bien común y la cultura de la paz, aquella que dignifica al hombre y le haces solidario. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Oremos también por los enfermos, por los ancianos, por aquellos que están solos, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que sufren en su carne y en su espíritu, para que encuentren en nosotros más gestos de compromiso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Por los jóvenes de nuestra comuna y del país, por los jóvenes del mundo, para que luchen por ser fieles a sus ideales, para que crean en sí mismos y vean en los mayores un signo de ayuda y compromiso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Por los niños, especialmente por lo de nuestra comuna, para que encuentren siempre cariño y acogida, educación y fe en sus familias y para que ellas les hagan caminar hacia un futuro lleno de paz y alegría. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Por las familias, por aquellos que lo pasan mal, por las mujeres que son maltratadas, por aquellas mujeres que, al igual que la Virgen, sufren, miran en silencio. Por todas las mujeres del mundo, del país y nuestra comuna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Oremos ahora por todos nosotros. Oremos ahora por todos nosotros para que siempre encontremos en María un ejemplo para vivir una vida llena de alegría, de compromiso y de entrega a los más necesitados. y para que nos realicemos nosotros mismos como personas que dan un testimonio creíble de su fe. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Oremos también por los religiosos y religiosas y por todos los jóvenes que disiernen su vocación para que en este año dedicado a la vida consagrada sea un tiempo de mayor compromiso y entrega al servicio de los hermanos, especialmente de los más pobres y los más necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Y roguemos por nuestros agricultores, por los campesinos, por aquellos que sacan frutos a la tierra en nuestra comuna y en el país, para que no les falte la providencia del Señor para una buena siembra y una mejor cosecha. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. Pidamos al Señor, como decía, por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal del matrimonio, especialmente por aquellos hermanos nuestros que son de nuestras comunidades, que son sacerdotes, el Padre Raúl García, el Padre Juan Ramos, el Padre Humberto Loyola, la hermana Anita Ramos. Y por nuestros religiosos del Prado que traigan pelarco, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, caronados. En este momento especial de esta familia de Dios reunida, les invito, en un momento de silencio, cada uno a dirigir al Señor una especial petición. o Dios nuestro Padre, escucha las oraciones que te presentamos con confianza por la intercesión de la bienventurada Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, y de Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Como iglesia peregrina, presentamos las ofrendas del pan y del vino. Ellos se convertirán en alimento para nuestro camino hacia el Padre. ¿Cantamos? ¿Puedes tomar asiento? Gracias. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos Luego será el cuerpo de Jesús También acepta, Señor, nuestra oración Nuestra oración y nuestro corazón Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos Luego será la sangre de Jesús También acepta, Señor, nuestra oración Nuestra oración y nuestro corazón Recibenos, Señor, por nuestras faltas Por los que están aquí junto al altar Por los que están, Señor, vivos y difuntos Por todo el mundo Y por sus armas Oremos, hermanos y hermanas Para que llevando al altar los gozos Y también las fadigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable A Dios, Padre Todopoderoso Recibe, Señor, los frutos de nuestra tierra Y del trabajo de este pueblo Que se acoge a la protección de la madre de tu hijo La Virgen del Carmen Haz que la ofrenda de estos dones Por la intercesión de nuestra protectora Nos una más y más en el misterio de Cristo Tu hijo y nuestro Redentor Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo Reconocer tu grandeza y la perfección de los santos Y proclamar especialmente tu inmensa bondad Al conmemorar a la Santísima Virgen María Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo Y diste pruebas de tu infinita misericordia Cuando miraste la pequeñez de tu servidora Y por medio de ella Nos diste al autor de nuestra salvación Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor Por él adoran tu grandeza Todos los ángeles que se alegran en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces Cantando con el mismo entusiasmo Santo, santo, santo Santo eres Señor Santo, santo, santo Santo eres Señor Dios de los ejércitos celestiales Dios de los ejércitos celestiales Los cielos y la tierra Los cielos y la tierra Están en los de tu gloria Hosana en lo más alto Rey del cielo Hosana en lo más alto Rey del cielo Santo eres Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que porque es tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirada resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Agustín y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro nuncio apostólico Ivo A nuestro bispo Horacio Al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuanto murieran tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la beneditud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Hoy eres el reino Tue el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz se les dejo Mi paz se les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Como hermanos Con un cariñoso saludo Compartimos la paz De nuestro Señor Jesucristo La paz Ordero de Dios Que del mundo quita Todos los pecados En piedad de nosotros En piedad de nosotros Por el mundo de Dios Danos la paz Por el mundo de Dios Danos la paz, la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Danos la paz, Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor Danos la paz Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Gracias Señor 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 Gracias Muchas gracias Señor Muño Cuál Eller De que Esa La paz Nos acercamos de la mano de María a cumulgar con Cristo, Eucaristía. Como María queremos vivir en eterna comunión con su Hijo. Cantamos. Pueden tomar asiento también las personas que pueden. Al que busca por el mundo las caricias y el perdón, los caminos de la vida. La comunión está siendo entregada tanto en el altar como también hacia atrás por los diferentes sectores. Están nuestro padre Andrés, los niños de su pueblo de Horacio, y los ministros también de la barroquia están entregando la comunión para que puedan las diferentes personas acercarse en esta mancilla ordenada para poder recibir el cuerpo de Cristo. Con el alma redimida, implorando su perdón. Con el alma redimida, implorando su perdón. El alma redimida, implorando su perdón. Los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán, pues reciben de ellos, Padre, la grandeza en este pan. Pues reciben de ellos, Padre, la grandeza en este pan. ¡Gracias! 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 Los amigos de la vida, los conducen al Señor, los amigos de la vida, los conducen al Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias por hoy día estar representando al hombre del campo aquí presente. Muchas gracias a todos. Y queremos contarles que entre nosotros está una abuelita muy especial. A don Ivo, nuestro anuncio, a nuestro bispo Horacio. Vamos a recordar que don Horacio también es Horacio del Carmen, nuestro bispo, así que también se encuentra de día. Muchas gracias, don Horacio, por venir a celebrar su nomástico junto a la Virgen de Belarco. Pero tenemos otra abuelita que se llama Camila del Carmen Valenzuela. Y esta abuelita del Carmen, además de estar de nomástico, está cumpliendo por estos días. No es el día hoy de su cumpleaños, pero está, ¿sí? Hoy día está de cumpleaños y está cumpliendo 105 años de edad. Así que el aplauso tiene que ser más fuerte. Porque la abuelita, la Camilita del Carmen Valenzuela, hoy día está cumpliendo 105 años. Le damos mil gracias a Dios y le agradecemos a la Virgen por tantos años. Ojalá tuviéramos, alcanzáramos como la mitad, tres cuartos de edad de ella, ¿no es cierto? Y poder estar de pie aquí, ella, acompañando la misa. Así que cuántas cosas que hemos revisado en esta celebración tenemos que darle gracias a Dios. Por la vida, por este día maravilloso. Por el campo, por la tierra, por la agricultura, por las familias campesinas. Muchas gracias, señor, porque hoy día podemos estar aquí presente, dándote gracias una vez más, junto a tu Santa Madre, a la Virgen del Carmen. Vamos a tener tiempo, cada uno después de saludar a la abuelita Camila, a tocarla. Vamos a tener, decíamos, mientras nuestro conjunto folclórico, yo creo que amerita 105 años para un cumpleaños feliz. Nos vamos a salir de todos los libretos, pero le vamos a pedir un cumpleaños feliz especial. ¿Ya? Muchas gracias, señor. Muchas gracias a todas nuestras autoridades que nos han acompañado, especialmente a Don Ivo, y cantamos un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos salir, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Antes de concluir esta linda, solemne celebración, como he hecho ya en otras ocasiones, también la Catedral de Talca, visitando otras parroquias aquí de Talca hace pocos años, haciendo la visita a la diócesis. Aprovecho de esta linda, especial ocasión para hacer un llamado vocacional. ¿Usted sabe esta comunidad parroquial cuántos sacerdotes tiene? Lo han mencionado durante la misa, sacerdotes vivientes, trabajantes, tres. ¿Cuántas religiosas? Una. ¿Cuántos seminaristas? Uno. Bien. Pero se... Hacemos un aplauso, primera cosa, a estos frutos de nuestra tierra. Un aplauso. Un aplauso a ellos y también a sus papás y mamás. Sé que alguno de ellos está aquí. Tal vez ahora es difícil encontrarlos, pero sabemos que alguno de ellos está aquí también. Un agradecimiento a los papás y las mamás que ha donado al Señor un hijo, una hija. Y ustedes pertenecen aquí a esta comuna donde hay estos frutos abundantes. Pero si, por ejemplo, un árbol de frutos tiene una manzana sola. ¿Ustedes están satisfechos? Si un árbol con una manzana sola. Un árbol que también es famoso porque produce manzanas muy buenas. Al final le produce una sola. ¿Están satisfechos? Agradecidos porque hay una manzana. Claro. Hemos hecho el aplauso. Pero ustedes son un árbol, una tierra que puede producir no solo una manzana, mas centenas de manzanas. Una linda comunidad, muy bellas familias. La señora tiene ¿cuántos nietos? 34 nietos. 38. Los nietos son más. 41. Pueden imaginarse este árbol, qué árbol lindo. Pero ¿cuántos seminaristas? No se sabe todavía. No se sabe porque ahora voy a hacer la pregunta. Primera cosa, sé que también vuestro obispo se está comprometiendo mucho con su sacerdote, con todo cuidado de dar al Señor para que suscite vocaciones. Entonces, porque no es que sea el anuncio o el obispo, el Señor que pone la inquietud en el corazón. Pero Jesús hace dos mil años dijo, rezen y pida al dueño de la mies para que envíen obreros para su vida. Entonces necesita rezar y rezar mucho. Cuando falta el agua, entonces se reza y llega el agua. Cuando hay problemas de salud, se reza, el Señor dona la sanación o por lo menos la fuerza de enfrentar la enfermedad. Aquí hay que rezar mucho para superar esta aridez de vocaciones que está afectando no solo en esta parroquia, pero también en Chile hace algunos años. Entonces rezar mucho para esto. Pero quiero también hacer una pregunta. Y antes quiero preguntar de todo lo que está aquí presente. ¿Cuántos papás y mamás tienen hijos desde los 20 hasta 1 o que están por nacer? ¿Puede levantar las manos los que tienen papás y mamás? No los abuelos. Papás y mamás desde 20 por abajo. Levantar las manos. Entonces la pregunta es sobre todo a ellos. Si alguno tiene hijos también más de 20 años, vale igualmente. Más esta es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes reza al Señor todos los días para que el Señor llame por lo menos uno de sus hijos o hijas para ser sacerdote religioso o religiosa? Veo que algunos levantan las manos. Porque yo sé que ya hay algunos que lo hacen. Y le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Pero yo me gustaría que todo lo que ha levantado la mano primera vez pudiese levantar también la segunda. Pero ahora no me lo tiene que levantar porque estoy ahí y aquí. Tiene que pensar. ¿Cuál es el agradecimiento más bello que una familia cristiana puede hacer al Señor por todas las gracias materiales espirituales que han recibido? ¿Cuál es el agradecimiento más bello de un matrimonio? Donar al Señor la cosa más preciosa. ¿Y cuáles son las cosas más preciosas? Los hijos. Entonces, llegar al momento de empezar todos los días con insistencia, sabiendo que es un honor, que es un privilegio, que es una gracia, que el Señor escoja de vuestros hijos e hijas como sacerdote religioso o religiosa. Así que Pelarco dentro de pocos años será famoso no solamente con tantas cosas lindas que usted tiene, pero también dice que es realmente una tierra bendita. Ya lo son porque tener tres sacerdotes en estos tiempos ya es mucho. Tenemos que mirar mucho más allá. Entonces, rezamos mucho. Y ojalá que dentro de pocos años, monseñor pueda llamarme a la anunciatura diciendo, hemos tenido muchos seminaristas, hemos abierto nuevamente el seminario diosesano, que ustedes saben por el momento está cerrando porque claramente no había muchos. Entonces, abrir nuevamente el seminario. Ustedes lo pueden hacer porque son linda tierra, linda gente, buenas familias. Pero necesita rezar mucho y ser generosos, ser generosos con el Señor, con la Virgen y con los hermanos. Esta es una intención especial que quiero presentar al Señor en esta bendición solemne, que es una bendición apostólica, significa una bendición que comporta la indulgencia plenaria. Entonces, si uno se ha confesado, se ha recibido la comunión, es completamente limpio, puede encontrar inmediatamente al Señor, no necesita ningún purgatorio, ninguna penitencia, porque el Señor lo libera de todas las consecuencias de todos sus pecados, sus faltas. Quiero también decir que al final de la misa, después de la bendición apostólica, yo me pondré aquí en el centro para dar una estampita del Papa Francisco a los que colaboran con la parroquia de manera especial. Quisiera dar primero a las autoridades, porque también este es un servicio, entonces quiero dar a ustedes. Y después también a todos los párrocos y a todos los que trabajan de manera especial aquí en diferentes sectores para la parroquia y la sociedad, la comunidad. Hay otros también que tendrán otra estampita, la van a distribuir a otras personas. No sé si vale para todo, no tengo poder de multiplicarlas, más los que tienen suerte, los que la reciben, se sientan unidos al Papa y rezar para él, porque esto es lo que él continuamente. Entonces, después de distribuir esta estampita, el Papa sin duda va a tener, y percibir mucha energía que le llega, que le da la fuerza de ir adelante por el bien de la iglesia y de todo el mundo. Bien, antes de hacer la bendición apostólica, parece también que nuestro obispo tiene que elegir la palabra. Solo reiterar la gratitud a todos y recordar algo muy bonito que pasó en Chile hace unos cuatro años. El senador se recordará a los parlamentarios presentes, se acordarán, hace unos cuatro o cinco años, tal vez tres, cuatro años, el Congreso, todos los parlamentarios en forma unánime, aprobaron que este día fuera feriado nacional, el Día de la Madre, el Día de la Virgen del Carmen, el Día de la Madre de Chile, cuya presencia está permanentemente en nuestra estrella. Fue una cosa muy linda, parlamentario de todos los tendencias, de todos los colores políticos, unanimidad para entregarle este día a la Madre de Chile, que todos los hijos pudieran celebrarla. Y por eso estamos aquí hoy día. Queremos pedirle a la Virgen que también, como dio inteligencia y el espíritu a los parlamentarios para aprobar esa ley, no permita que en Chile se apruebe una ley de aborto. Vamos a pedirle a la Virgen esa gracia, porque la Virgen es madre. La Virgen es madre y a la mamá no le importa si un hijo viene enfermo, no le importa si un hijo viene por un camino de violencia o tortoso. Todos los hijos son amados por la madre, la madre nunca rechaza a un hijo. Y si queremos que Chile tenga corazón de madre y por lo tanto seamos verdaderamente hermanos, necesitamos defender la vida. Así que vamos a rezar esta vez María, por todos nuestros queridos parlamentarios de distintos sectores políticos, para que todos comprendan que toda vida, toda vida merece ser vivida. Toda vida. Porque si Dios la da, es porque merece ser vivida. Todos los que estamos aquí, estamos aquí porque nuestra madre fue generosa. Y que nadie que haya entrado por el camino del aborto, a lo mejor por situaciones difíciles de la vida, nadie se sienta aplastado y acusado, porque Dios nos perdona. Dios nos ama mucho y nos perdona todo, todo nos perdona. Pero que no dejemos que en Chile sea legal quitar la niña, la vida a un inocente cuyos gritos nadie puede oír. Solo Dios y los que tienen fe. Así que rezamos a esta Ave María la Virgen Santísima, pidiéndole por nuestros parlamentarios para que tengan la misma inteligencia que tuvieron al regalar este día a la Madre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, Dios te salve María, de tu alma en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. El excelentísimo Señor nuncio apostólico, por voluntad de Dios y de la sede apostólica representante pontificio en la iglesia que vive en Chile, en nombre del Santo Padre dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rezamos a Dios por nuestro gratísimo Papa Francisco, por el nuncio apostólico Ivo, por nuestro Obispo Horacio, por todos los Obispos y por la Santa Iglesia. Y esforcémonos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Rezamos juntos por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y librenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora los invito que inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición. Amén. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fuerte. Amén. En este día tan especial hemos celebrado la Santa Eucaristía, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Amén. Gracias a Dios. Muchos que hoy están reconocidos como santos se inspiraron en la espiritualidad de la Virgen, del Carmen. Entre otros, Teresa de Ávila, Teresita de Lisier, Teresa de los Andes, Juan de la Cruz. Un camino abierto también para cada uno de nosotros. Nos despedimos cantando. En este momento un integrante del grupo Entre Cordineras como una manera de homenajear a la patrona de Chile, nuestra amadísima reina de la patria, le brindará un pie de cueca simbolizando el amor que siente el hombre de la tierra en Guaso Chileno por su amada Virgen y Reina. Démosle un fuerte aplauso y un viva a la Virgen del Carmen. ¡Viva nuestra Virgen del Carmen! Los hombres de la tierra ahora le ofrecen un pie de cueca con sentimiento con nuestro corazón. Virgen Santa, ayúdanos el día a día aquí en la tierra a nuestra familia campesina. ¡Gracias Virgencita! ¡Viva mi, viva mi, cuando un chileno ¡Viva mi pueblo chileno! Teresita, los ángeles, ayuntándonos a boca Por la orilla y junia, están en la encariotos Por la orilla y junia, están en la encariotos Mañanas, las fiestas, por el norte del tirano Por la orilla y junia, están en la encariotos Por la orilla y junia, están en la encariotos Eso, un fuerte aplauso al integrante del grupo Entre Cordilleras que le ha brindado un hermoso pie de cueca a nuestra Virgen Santa En este momento, nuestra Virgen que ha presidido esta Eucaristía va a ser trasladada al sector de la parroquia al sector de oración, en donde todos los cristianos podemos ir después a estar en un momento de tranquilidad a oración especial con nuestra Virgen Es trasladada por el alcalde de la comuna, don Bernardo Vázquez en compañía de los representantes también del Club de Guasos de Pelarco que van a pasar adelante Vamos también a recordarles que nuestro anuncio apostólico, don Ivo Escapola nos tiene un presente Hay un regalito por ahí, un recuerdo especial del Papa Francisco que él va a estar entregando mientras nuestro conjunto Entre Cordilleras y Raíces Pelarquinas que lo ha hecho muy bien una vez más ha estado acompañándonos en nuestras misas nos vamos a cantarles la Virgen mientras es trasladada y vitoreada y aplaudida, ¿no es cierto? por todos nosotros que nunca vamos a cansarnos de darle gracias a ella por ser madre de nuestro Señor Jesucristo y porque está presente y porque nos acompaña día a día en nuestro caminario Mientras estamos cantándole a la Virgen el alcalde con los guasos de la comuna de Pelarco van a hacer traslados de la Virgen que va a salir por el centro de la carpa le vamos a dar un espacio vamos a hacer un espacio a los guardias, a los jóvenes que están con la guardia de la Virgen le vamos a pedir que nos ayuden al centro de la carpa para poder internavar o hay que ir con el permiso nuestra señora del party fue que ir con el permiso porque le respetaré hasta la tierra en que piso porque le respetaré hasta la tierra en que piso Le damos un aplauso mientras la Virgen es trasladada hacia su lugar de oración Vamos a hacer un espacio, vamos a hacer un pasillo por la carpa Para que pueda ir a trasladarse y estar acompañándonos en este día maravilloso Que nos ha entregado nuestra Virgen Le damos espacio por el centro Le agradecemos Virgen del Carmen por darnos la vida, por estar aquí presente Por sentir que vivimos entre nosotros, por sentir la presencia del Señor día a día Muchas gracias Virgen Santa, ayúdanos Virgencita a continuar A veces este difícil momento que vamos pasando de penas, sufrimientos, dolores En la incapacidad física, a las personas con diferentes capacidades A los que se encuentren aproblemados Señor y Virgen Santa Y pidele tú a nuestro Señor que nos ayude con tu bendición Abre tu mando Virgen A nuestra comuna Un fuerte aplauso a la Virgen que se está yendo Que se está yendo hoy día, ha presidido nuestra misa Seguramente va a estar aquí con nosotros a las 6 de la tarde Muchas gracias ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la fiesta de nuestra Virgen aquí en la comuna! Muchas gracias Virgen, vamos a estar luego con usted Seguramente vamos a ir durante el día a visitarla a un costado del templo ¡Gracias! 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 Gracias.